Adiós amor, sé que me tengo que ir, no te sientas mal, yo te comprendo. Sé que no soy quien está en tu corazón, y en esa razón hoy me sostengo. Llévate de mí, como regalo final, la maleta de mis ilusiones. Y las letras de un par de canciones, que hablan de lo que siento por ti. Promete mi amor, que vas a ser muy feliz. Y así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí, sin lado izquierdo. Es donde te tuve, junto a mí. Perdóname, no te quise ir, y de mi parte qué puedo decir. Lo entiendo bien, ha sido mi error, robarte en mi silencio tu prohibido amor. Lo entiendo bien.